Bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios Doy gracias a Dios esta mañana, gloria a Dios Gracias a Dios hermano, me da el Señor el privilegio de estar reunidos Amén, amén Para engrandecer el dulce nombre del Señor Amén, gloria a Dios Es un privilegio grande hermanos Y como oímos estamos, estamos contagiados de gozo Amén, bendito Dios No hay otra cosa esta mañana sino gozo Amén Y desde que entré he sentido una bendición Y la noche mi corazón reventó Y todavía sigo con esa alegría Gracias al Señor Ya que esto no termina hermanos Esto no es de la tierra, es eterno Y esto hermanos no añade tristeza Esto alegra el corazón Bendito Cristo, aleluya Saludos a todos los hermanos 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 que nos reciben con mucho amor Bendito Dios A Rafael, los hermanos del ministerio Dios le bendiga Gracias a Dios porque hermanos Vean que es hermoso estar reunidos con los hermanos Si algo hermanos yo aprendí porque se aprende Amar a los hermanos El enemigo el destruye, el acecha Pero el Señor ha venido a darnos vida Y hermanos Y hermanos aunque somos imperfectos Como manos Tenemos debilidades Pero gracias a Dios que hermanos hay tiempo de enmendar de algunas situaciones Bendito Dios Y como hermanos yo me alegre y le digo lo mismo que dijo Mano Mano Victor le mandó santo recuerdo Amén Gloria a Dios Ya que anoche hubo una palabra que nos tocó Porque cuando habla de amor Tócalo más Lo más Profundo Que por muy duro que sea el hombre El amor de Dios sobre empuja Díjese para que no tenga límite Ni anchura Ni altura Nadie puede medir el amor de Dios Es insomnable Es cierto hermano Yo me gozo al estar aquí Al ver a muchos hermanos Aquí mira hermano Porque este es bonito Tener amor fraternal Gloria a Dios Dice el apóstol Permanezca el amor fraternal Gloria a Dios Dios nos ayude El fraternal no tiene frontera No tiene pared No tiene límite Todo es una sola libertad Amén Amén Es universal Es universal Amén Amén Agradezco al Señor Y bendiga a Mano Héctor Que nos habla Amén Bendito Dios El Señor le bendiga Los hermanos algunos de San José Le mandaron recuerdos Amén 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 Y gracias a Dios hermanos Nos hemos gozado Pero como les digo Como decía un hermano Cuando estaba en bendición Decía disfrutamos Un pedacito de cielo Si no tuviera No hubiera reloj Aleluya ¿A quién no le gusta disfrutar De la presencia del Señor A quién no le gusta Mira a mí me gusta Y yo disfruto El Señor Yo lloro Cuando siento el Señor Si bendito Dios Hay hermanos que le decimos Queñan Dios los bendiga Está bien Donde está Compugiendo a los padres Y el otro ahí bien Con otra distraída Pero aquí hermanos Aleluya Aleluya Y dice Su palabra En el libro de San Marcos En el capítulo 8 Y dice Amén Como está escrito Y en aquellos días Como hubo Gran gentillo Y no tenían que comer Jesús llamó A sus discípulos Y les dijo Tengo compasión De la multitud Porque ya hace tres días Están conmigo Y no tienen Que comer Si los envían ayunas A sus casas Desmayarán En el camino Porque algunos de ellos Han venido De lejos De lejos La bendición Era grande El regocijo Era mucho Hermanos Jesús Viene a predicar Las buenas nuevas El año agradable De la salvación A manifestar La bondad Del eterno Dios Para Israel Porque dice Que lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Más Más A los que Le recibieron Le dio La potestad De ser Llamados Hijo De Dios Usted ve Jesús Empieza A predicar Jesús Hermanos Cuando empieza A hablar Usted ve Dice la Biblia Que la virtud De Dios Se derramaba La gente Seguía a Jesús La virtud Prendía Al que lo oía Y si fuera enfermo Estaba ahí Era sanado La fama De Jesús Corría Como dijo Salomón ¿Verdad? Vos y el Megazana Conozco De su boca Cuanto mejor Es tu amor Que el cielo Por eso Las donceñas Te amaron Un cuento Del amado Es tu nombre Jesús Aquí en la tierra En el cielo En todo El nombre De su boca De su boca ¡Le Stephen De su boca Signor ¡No hay gente Que el amor Se vende De su over La milligram ¡Dágan los hombros! Aleluya Amen Que el amor Que el amor O no la youtubers En el nombre De su boca No hay gente ¡Este Omaha Aleluya En el cielo ¡No hay gente en la tierra confiese bendito Dios aleluya glorifiquemos al Señor aunque sea en hombres singulares amén aleluya esté enfermo y esté solito diga en el nombre de Jesús soy sano bendito Dios aquel hombre le dijo Señor mi mozo está enfermo y soy hombre de autoridad yo tengo siervo y le digo a este ven y viene el otro ven hace esto y lo hace y él le dijo Señor solo di tu palabra aleluya y mi mozo será sanado gloria a Dios que dijo Jesús gloria a Dios se ha hecho como lo has creído cuando Jesús dijo se ha hecho ya estaba hecho ya ya aleluya gloria a Dios en esta manera hay sanidad hay sanidad aquí en esta aleluya aleluya con presión con perdera ahora hay sanidad aquí bendito Cristo y la gente y la gente seguía Jesús la fama de Jesús herodes oyó la fama aleluya dijo ¿quién es ese Jesús? a herodes a herodes yo lo maté y quizás virtud ¿verdad? a Juan el Bautista y hermanos pero usted ve Jesús si algo en su ministerio sobresalió y sorprendió a la gente eran las sanidades Jesús hablando porque mire cuando Jesús hablaba de sus labios aleluya de su boca de sus labios palabras de gracia palabras que David se quedó hermanos se quedó prendido como estamos nosotros aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que tú es creyente muy ligero has denunciado has denunciado por todos y el dolor de los hombres que estás y el resto que está y el resto 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 gloria a Dios a la luna hay poder en el Señor a la luna bendito Dios a la luna hay poder en el Señor a la luna bendito Dios una mujer una mujer había gastado todo se había quedado sin nada amarte estaba enferma pero Dios es el nombre de Jesús en su celda aleluya aleluya a la luna a la luna con solo que llegue y toque el borde aleluya dijo yo yo decía a ella la multitud la fe y ahí esta mujer camina se mete en medio se mete y dice ahí está Jesús se mete y de repente llega cerca y con solamente llegar tocó la dicha de su vida llegó y cuando tocó virtud aleluya fue sana se quedó la mujer ya fue sana el toque de Jesús el toque de Jesús dijo Jesús alguien me ha tocado quien me ha tocado aleluya si la multitud me aprieta y tú dices que alguien me ha tocado alguien me ha tocado aleluya 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 la mujer se para y dice Señor yo me he tocado y la enfermedad se fue que lindo cuando está en la iglesia se va el hambre se va el ahorrimiento se va el sueño se va la plática se va el sueño se va el sueño todos nos gozamos amén aleluya pero fíjense que Jesús él conoce los corazones él sabe de quien hay necesidad los corazones sí aleluya aleluya y a nosotros como ya nos acostumbramos a comer un poco algo delicado sí porque aquí veníamos pechitos del salvador y arrepentimos gloria 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 a Dios dios los bendiga gloria a Dios a los que dicen comíramelo coma no yo recuerdo un hermano que ese hermanito todo el que iba a amar que no oraba todo y eran aquellos que comían así como que eran pajaritos andaba otro a la par que ese le gustaba echar la segunda pásenela mil no sé si hermano era así vea pero Jesús vio y dijo miren hermanos Dios nos bendiga a nosotros nosotros cuando miramos unos 300 400 dijeron para los grandes del mundo vamos vamos y como vamos a hacer alguien puede decir alguien puede decir vamos a hacer una festividad pero necesitamos unos de fondo unos 15 mil mire si Dios quiere bendecir con mil dos mil Dios bendice amén si es cierto hermano amén si es cierto nosotros somos tan vaciles que medimos no alcanza y más si hermano hay que pagarle un poco ofrenda hay que ayudar para la obra esta maricón está sellada hermano arrugado lo que al Señor le gusta es que hermanos que lo demos con todo el corazón amén yo me gozo cuando los hermanos lo reciben cuando atendemos los hermanos o no le gusta a ustedes que lo atiendan bien a quien no le gusta que lo atiendan bien imagina que hubieran venido los hermanos aquí nosotros pero hermanos Dios los bendiga venían tres días a Jesús era lo menos que le preocupaba la comida él decía mi comida es que haga la de mi padre aleluya aleluya una vez me dejó asustado un hermanito fíjese yo iba no le abriría cristiana y estaba para un hombre él le gustaba evangelizar ese hombre no perdía tiempo hablando de Jesús y hablaba a cualquiera y me le quedé viendo y de repente me dice mira me dijo que déjale de comer a Jesús lo querés tener bien contento evangeliza andá evangelizame aleluya gloria a Dios gloria a Dios fíjese vea cuál es la voluntad del señor Dios los bendiga si hermano y si pasa un año y usted solo trajo un arma a la iglesia y se le fue y si aceptó ya la semana se le fue hoy acepto y ya acepto y ya le voy a Guado y ya le voy a la bautista pero aquí aquí la gente la gente vamos con Jesús está ahí está Jesús los hermanos los alaban hermanos cautivados prendidos ahí aleluya no tenían hambre verdad el diablo se equivocó cuando le dijo a Jesús si eres hijo de Dios di que estas piedras se hagan Jesús le dijo escrito está no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra sale de la boca de Dios aleluya 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 24 horas comiendo con Jesús el pan espiritual aleluya aleluya 72 horas gloria a Dios pero quizás se acordó uno uno de los que andaba quizás se acordó uno y por eso Jesús dijo tenemos compasión de la gente si es cierto gloria a Dios de mayana en el camino Dios nos bendiga peligroso del mayen en el camino y que le dijo el señor dele de comer vosotros el señor nos bendiga aleluya yo recuerdo que había un hermano que ese hombre era si le gustaba predicar el señor lo bendecía y estaba sentado en el centro y según él iba a predicar y llegó un hermano chalillo un hermano sencillo chalillo y se sentó a la par de él y le dijo hermano le dijo usted va a poner la porción usted va a predicar no no tengo aparte se le dijo el hermanito yo ando tres le dijo aleluya aleluya imagínese de lo que decimos yo con hasta dos o tres palabras y él es bendiga imagínese que alimentación la que le va a dar al culo del señor no soy poco de palabras tienes como diez años de estar en el evangelio en vez de leer las palabras otras cosas leemos en vez de excluñar por el hijo timoteo timoteo despierta el don que hay en ti en otra parte le dice timoteo no descuides el don en vez de lado por la imprecisión del predviterio entre tanto que voy timoteo ocupa tener aleluya el aprovechamiento será manifiesto ten cuidado de ti mismo y la rutina persiste en ello aleluya Dios los bendiga o sea que el hermano tenía que estar bien nutrido que será que hay hermanos que dicen ya va para hermano hermano Joaquín no sé aleluya que nos diga esta mañana el señor hermanos hijos delen de comer al pueblo de Recija aleluya 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 y que los de Recibi son buenos para espiritualmente para eso no es comidito bueno estoy hablando esto por la palabra amén 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 hermano pero no tenemos nada señor no tenemos que darle no hay con que comer pero aquí anda un aquí está un mancebo muchachos un mancebo bendito Dios aquí la hora gracias al Espíritu gloria a Dios quien que conoce su necesidad es el señor el que le va a dar edificación por la palabra es el señor amén y el mancebo andaba una andaba andaba una y una masantita con tu vida Dios bendiga nos bendiga todo pero no nos andaba roto no si hubiera echado tres cinco pescados de un solo y andaba el señor nos bendiga hay que andar prevenido nosotros hay pieza que que somos de cuidado fíjese que voy a contar para testigo que cuando fue la ofensiva en El Salvador nos tocó una misión a a la unión había un casamiento y yo siempre cuando salía solo iba con la ropa y la una y todo así y como decía un hermano si yo no voy a pasear yo voy a lo que voy el hermanito de un lado lo miren en la calle donde fuera ahí se quedaban los hermanos y que dijo un hermano cuando íbamos a orar hermano dijo dice el señor que no se vayan que se queden y empezó entre medio de los hermanos a decir nos vamos y decía otro no vámonos decía el preciso no decían otro que diga el anciano y dijo Manuel Rogelio vámonos y vamos de regreso llegamos a Santa Rosa Lima y pasamos por Santa Rosa Lima adelantito ya no se podía pasar dijeron regresémonos a Santa Rosa Lima y regresamos llegamos a una iglesia Dios nos bendiga era apóstoles y profetas pero bueno llegamos y nos quedamos y dijo el pastor bien noble Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han nos han visitado aquí los vamos a hospedar fíjense que amabilidad gracias a Dios aquí hay provisión y nosotros pensamos que al siguiente lunes nos íbamos a ungir llegó lunes martes miércoles y nosotros allí llegó jueves viernes sábado y nosotros allí gracias a Dios bendito Dios y el hermano preciso como el que está en el culto mire aquí no hay hermano yo le digo no miramos el tiempo el tiempo del Señor Dios bendice gloria a Dios Él tenga abundancia porque somos limitados nosotros por el Señor queremos bendición pero ya estamos hechos que el culto es de dos horas y cierre ya y la casualidad que ya con la hora y media que son los testimonios ya nadie se quiere parar y venimos tarde gloria a Dios ellos hermanos ellos hubieran seguido detrás del Señor pero hermanos lastimosamente estamos en este cuerpo y en presencia en esta carne somos así gloria a Dios y pacientes queremos bendición pero hermanos limitamos nosotros gloria al Señor y llevaron los panes llevaron los peces ¿cuántos peces eran? en una parte en otra dice dos pero ¿cuántos eran? cayeron en las manos del bendecido los panes los panes dio gracias al Padre y empezó a partir los pescaditos empezó a repartir panes y peces panes y peces ¿cuántos hombres eran? eran como cinco mil sin contar las mujeres sin contar las mujeres quizás eran unos doce mil multiplicadas repartían el hermano Juan Jacobo el hermano Pedro con las tetastas pero oiga bien hasta sobró el pescadito era sabroso era rico ese pan porque no era pan de esta tierra era pan de la tierra era pan celestial comieron tres días sin comer tenían hambre comieron comieron hasta que hasta que dieron chalo es cierto coma otra cosita si hubiera estado alguna de nosotros allí aquí tenemos aquí tenemos la comida ¿qué están diciendo? ¿quieren la coma? ¿qué hacemos nosotros lo que sobra? ¿qué lo hace usted? fíjense que yo hermanos ¿cómo somos nosotros? llegó una iglesia visitarnos allá donde yo me congregaba y esa iglesia se lo sorprendió yo me quedé porque yo vi que si alguno tenía sobra lo echaba en un platillo lleno de sobra y yo me quedé viendo y lo agarró mi hermano y empezó a comer así así comiéndose lo que decimos lo que sobró las sobras y le pregunté al anciano hermano ¿y por qué eso? me dijo el hermano no ha leído del trono del trono mi 28 bendito tu canastillo los que echar a mano bendito el fruto y por último dice benditas tus sobras 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 lo que usted cuando usted abra la refre aquí está la carne ¿qué hacemos? o ¿qué hacen las hermanas? mire cuando usted agarre el pollo entero y lo botan nos quieren y es bendición de Dios hermano Dios los bendiga amén porque Jesús dijo que no se pierda recojan todo que nada se pierda un pedacito tráiganlo la herida del pan quedó tráiganlo ¿cuántas cestas sobraron? doce bendito Cristo que estamos comiendo esta mañana aleluya gracias a Dios hermano porque se me coincide el deseo de estar aquí gracias a Dios que lindo estar en esta comunión aleluya mientras allá alguien dice no hay que tener comunión con Dios está fíjese se está avanzando estaba pensando cuando nos pregunta ¿y usted dónde se congrea? soy de la iglesia de apóstoles en fecio 2 libre libre hay otra iglesia por allá que dice que tiene la sana doctrina pero no se lleva con fíjese evangelio completo fíjese los apostólicos modernos hay veces nosotros nos dejamos llevar por aquel conocimiento y usted ya ha leído esa palabra que es Salomón que el que se deja llevar por por pleito ajeno lo compara y dice es como el perro el que va al perro tal manejo nosotros el pleito ya lo enfermo el pobre no se lleve con ese es ruin y vamos para reír cuando jesús venga viene los ángeles los ángeles hermanos viene la recogida vienen a traer el trigo somos trigo del señor que dice esta mañana aleluya gracias a Dios por estar con ustedes amén gloria a Dios aleluya